No se ve borracho, grisándole a los vaqueros, a quien es el toro gancho Grisándole a los vaqueros, a quien es el toro gancho Pa' tu rompear, lleva la suelo, yo lo lase, guiála, guiála, guiála Tómbalo, yo lo tumbe, ya lo treta, ya se ve que, capalo, ya lo treta Pues si no sabes, te enseñaré, todo, yo, todo Torito, toro, toro, torito de la barranca Si quieres tragarse al litre, torito, brinda la estranca Pa' y sepas de lo que viene, pa' todo lo que va No hay bueno necesito por atrás de la montaña No hay bueno necesito por atrás de la montaña